Bienvenidos al pronóstico virtual de Ligerán para el fin de semana. Durante los últimos días y las últimas horas hemos tenido bastante ingresos en humedades de tierras brasileñas, lo que ha dejado precipitaciones de carácter variado en buenas áreas del pie de monte de Casanare, Boyacá, Cundinamarca y Meta. De igual forma, bastante nubosidad con algunas precipitaciones en los alrededores del archipiélago de San Andrés y Providencia en el resto del territorio nacional, cielos semi nublados con algún grado de humedad. La siguiente imagen nos muestra una condición que nos permite determinar bastante humedad en los alrededores del Golfo de Gravada, de igual forma, sobre la zona occidental, asociado a la zona de confidencia intertropical, situación que nos ha venido generando algunas precipitaciones de carácter muy puntual. Para este fin de semana, el día sábado, tendremos las precipitaciones más fuertes sobre el centro y sur de la región Caribe, de igual forma, el norte de la región Andina. Para San Andrés y Providencia prevalecerán algunas condiciones de lluvia, mientras que hacia la zona norte, en sectores de la Guamira, continuaremos con una tendencia predominantemente seca. De igual forma, tiempo seco para el sur de la región Andina, especialmente departamentos como Tolima, Huila, Valle y Cauca, con predominio de tiempo seco hacia la zona centro de la zona Caribe, de la zona Andina. Algunas precipitaciones de carácter ligero, y de igual forma, precipitaciones sobre buena parte de la Orinoquía, las más fuertes concentrándose en sectores del Fichada. Hacia el día domingo, tendremos disminución de las precipitaciones en los alrededores del archipiélago de San Andrés y Providencia, nuevamente tiempo seco sobre la península de la Guajira. Hacia la zona centro-sur de la región Caribe, disminuye un poco la intensidad de las precipitaciones y la probabilidad misma de ellas. Nuevamente, el norte de la región Andina, con algunas precipitaciones, especialmente Santanderes, Antioquia, al igual que el norte del Chocó, aumenta un poco la probabilidad de lluvias hacia la zona sur de la región Andina, y prevalecen lluvias, aunque de menor intensidad, sobre la zona oriental, en áreas de la Orinoquía, y de igual forma, sobre el oriente de la Amazonía. Para Bogotá, se esperan condiciones de cielo mayormente nublado, con algunas precipitaciones de carácter intermitente, especialmente en zonas muy cercanas hacia los cerros orientales. Para el día domingo, una condición muy similar, prevaleciendo cielo mayormente nublado.